Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video. Carlos Acevedo regaló playera autografiada de Santos Laguna a gemela Alexa de TikTok. La historia de la aficionada de Santos que es idéntica a Carlos Acevedo no pasó despercibida ni por el club lagunero, ni por el propio portero. Tan así que decidieron enviarle una playera autografiada a Alexa Martínez, la gemela de Acevedo que se hizo viral en TikTok. Alexa Martínez de 22 años de edad se hizo viral luego de que hizo un video luciendo lo parecido con el arquero de los guerreros. Fue un video en el cual no se podía negar el parecido entre el arquero de primera división y la joven de Baja California. Carlos Acevedo acaba de jugar en la final de la Liga MX ante Cruz Azul, en la cual desafortunadamente quedaron subcampeones tras un global de 2 a 1. Aún así el arquero fue figura en la serie atajando varios disparos de gol. ¿No sabes quién es él? Bueno te lo presento. Se llama Carlos Acevedo y es el portero del Santos Laguna. Y me han dicho que me parezco a él tantas veces que me la empecé a creer. Creo que es el cabello, pero si todavía no me crees... Ya no sé quién soy. Hola, soy yo de nuevo y él es Carlos Acevedo. Si tú creías que yo me parecía a Carlos Acevedo antes, espérate tantito. Estoy uniformada. Gracias a Cruz Santos por regalarme esto. Carlos Acevedo por firmarla y por todo, por todo. Neta, esta semana ha sido loquísima y... Puro amor. Te mando un besito. Hola nene, ayer fue el partido de Santos Oroz Cruz Azul. Lamentablemente Santos no ganó, pero Carlos Acevedo jugó brutalísimo. Y estos últimos días han estado súper chistos. Les quiero enseñar los memes que más me han hecho reír estos últimos días. Por si no lo saben, yo soy esa persona. Y él es Carlos Acevedo. Este me encanta porque siento que sí me parezco un chorro. Twitter, la morra que se parece a Acevedo. Este fue el nuevo póster para el partido de ida. La verdad, 100 de 100, gran publicidad. Esto dice toda la verdad. Yo siento que yo recibí más buenos deseos y comentarios que Acevedo. Mismo, perdón. Aquí dejo que pongan pausa si creo que quieren leer. Chulada. Neta, todos son lindísimos. Eso sí lo tengo que aceptar. Por poquito, por poquito nos aventamos. Es en la final, eh. Así, no sé si lo vieron, pero estamos así de hacerlo. ¿Qué les puedo decir? O sea, diseño gráfico, top. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con esta foto? Igual, yo creo que todos ganamos en el corazón, eh.